33, 8 con 33, estamos aquí en Capital, la Radio de Lima. Y vamos a seguir hablando sobre temas médicos. Hay un tema de actualidad, y yo tampoco sé cómo manejar este tema. Tengo una niña de 5 años y un niño de 3 años, y se pasan horas con el iPhone o el celular. Ahora me ha dicho, cómprame una tableta iPhone. ¿Cómo educar a los niños en las redes sociales y el Internet? Vamos a tomar este tema. Ahora, prepare usted su pregunta al 212-5353. ¿Cuántas horas deben estar nuestros niños con el teléfono? ¿Cuántas horas deben estar en redes? ¿Qué cosa deben ver en redes? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Es decir, estamos viviendo un mundo aceleradísimo, que ya yo no lo sé cuál es bueno y cuál es malo. Pero esas cosas que nos conteste nuestra psicoterapeuta, la psicóloga Nancy Sánchez, a quien doy la bienvenida, Nancy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Buenos días. A ver, primero que todo, los niños están en una etapa muy vulnerable. En realidad, se recomienda, la asociación de pediatría, recomienda que de 0 a 2 años no deben tener celular, no deben estar en contacto con ningún tipo de tecnología. Porque a esa edad se va a desarrollar el desarrollo, se desarrolla la regulación de las emociones, las neuronas hacen muchas conexiones diarias. Entonces, no se recomienda el uso del celular porque retrasa el desarrollo cognitivo y emocional. Ni un celular, ni la televisión, los dibujitos, nada de eso. En realidad no debería haber, ¿no? Nada de tecnología. Sobre todo celulares, ni tablets, ni nada, ¿no? Ok. Porque, como les digo, a esa edad, por ejemplo, ocurre lo que es el apego con el papá, con la mamá, que es lo que va a hacer que el niño pueda, más adelante, regular sus emociones, saber a quién recurre. Se desarrolla socialmente. Ahí aprende a escoger quién es el que lo protege. Exacto. Ajá, interesante. A nivel de especies, se ve que si hay un buen apego, el niño, la especie, el animal recurre a la mamá para que lo proteja, ¿no? En busca de seguridad. Esa es la especie, cualquier animal. Sí, animal, sobre todo mamíferos, ¿no? Ajá. Y en los bebés, en los niños también se ve eso, ¿no? A quien recurrimos es a la mamá cuando tenemos algún problema, incluso de adultos. Ajá. ¿No? Entonces, ahí es donde se desarrolla el buen apego, el apego seguro. Pero si le damos un celular a un bebé de 0 a 2 años, no va a entrar en contacto con ese apego saludable, ¿no? Entonces, desde allí se va a formar. Podría enfriarse el apego del niño. Acuérdense que hasta los 7 años los niños aprenden el 80% de lo que van a hacer en adultos. Sí. Lo aprenden en chiquito lo que van a hacer de adultos. Exacto, totalmente, ¿no? Desarrollo social, emocional, cognitivo, conductual. El niño es una extraordinaria fotocopiadora. Lo copia todo, auditivo, visual, sensorial. Todo lo está grabando de forma inconsciente, ¿no? Exacto. Luego dicen que de 3 a 5 años, de 3 a 6 años, perdón, debería ser una hora al día, como máximo. ¡Uy! Una hora al día. Claro que repartidas quizás por minutos, ¿no? No la hora completa, ¿no? Sino por momentos. Para eso los padres tienen que regular. Pero muchas veces los padres ahora tienen dificultades para poner límites a los hijos. Ese es un problema, doctora. Ese es un gran problema, ¿no? Preguntan mucho cómo puedo hacer, ¿no? No saben cómo poner límites. Claro. Sabemos que hay un problema, ya conocemos incluso las consecuencias. Hay muchas madres que vienen por problemas de adicciones a los videojuegos, al internet, pero no saben cómo poner límites a los hijos. Y muchas veces agarran al celular de niñera o de chupón, como antes. Entonces, ya, tengo que hacer cosas, toma el celular. ¿No? O mi hijo... Entonces, los estamos liberando de las responsabilidades con los niños. Le damos el celular y nos olvidamos. Exacto. Porque el niño se entretiene. Son tan bonitos los muñequitos ahí. Y están una hora o dos horas que tú, los padres, ese tiempo necesitan para estar o en otro celular. O muchos trabajando también, ¿no? Están haciendo sus cosas. Casi hemos encontrado el chupón cibernético, ¿no? Ese es el chupón digital. Sí. Para que no nos moleste, toma el celular. Claro. Estamos haciendo un daño, ¿no? Claro. Y sobre todo que los papás no están dando el ejemplo a sus hijos, ¿no? Les dicen, no estés con el celular, pero el papá también está con el celular, duermen con el celular. No miran, no entran en contacto visual con su hijo por estar con el celular. El hijo le puede estar hablando de algo y está con su celular. Ajá, sí, sí. Y nunca hizo contacto visual, no presta atención a sus necesidades, a sus sentimientos. Ya no tenemos comunicación ojo a ojo, ¿no? Ahora se dice que hay que mirar a los niños en sus conflictos, bajarse a la altura de ellos y mirarlo al ojo. Dice que con mirarse ojo a ojo se ablandó el problema en el acto. Exacto. Es una técnica extraordinaria. Exacto. ¿No? ¿Cuál es el problema? Cualquier reclamo, cualquier conflicto del niño, siempre bájate y míralo de frente a los ojos. Que ambos se miren a los ojos. Pero si tú estás con tu celular dándole respuestas para atrás, no hay esa comunicación, ¿no? Sí, claro, porque el niño puede sentirse que no es importante para el adulto, ¿no? Puede sentir que sus sentimientos no son importantes. ¿Se desvaloriza su autoestima? Se desvaloriza su autoestima, eso afecta, ¿no? Y entonces más adelante nos preguntamos, cuando ya es adolescente, ¿por qué mi hijo cae en esto de enviar fotos, imágenes a la pareja o a un futuro estorcionador, no? ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado adecuadamente su autoestima. Entonces el niño no va a saber, va a buscar, el adolescente va a buscar afecto, va a buscar sentirse aceptado, sentirse bonita, bonito. Y va a... En otros, va a buscar aprobación de otros, ¿no? Claro, cuando no se ha dado eso, en los niveles más bajos. Y los nuevos adolescentes, los nuevos adolescentes, están felices de que tengan ahí likes, 4 mil likes, ya tengo 3 mil likes, y ellos están felices. Están buscando afecto en otro sitio. Claro, están buscando reforzadores de su autoestima, ¿no? Y están poniendo a su imagen como si la imagen fuera lo más importante. Entonces podamos ocurrir... Están vendiendo sus fotos. Claro, trastornos alimenticios, ¿no? Bulimia, anorexia, para poder encajar en un molde social, ¿no? Ganar aprobación. Ahora, no solamente basta con crear un contacto físico, ¿no? Porque hay muchas mamás que dan, por ejemplo, de lactar al bebé, pero ni siquiera lo miran, ¿no? De repente hasta dan de lactar ahora y están con el celular. Y están viendo su celular. Claro. Oye, sí, hay que buscar una foto de esa, ¿no? Que la mamá está lactando y con la otra mano están viendo el celular y el WhatsApp. ¿Qué ha pasado? Pero, a ver, también hago yo una pregunta realista, ¿no? ¿La tecnología nos va a hacer daño? A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Porque creo que los desarrollos humanos, la tecnología, el avance, son para mejorar las sociedades, pero no para empeorarlas, ¿no? Exacto. La tecnología nos está trayendo cosas buenas, ¿no? Tenemos más acceso a la información, nuevos trabajos. Lo tenemos todo a la mano, todo a la mano. Claro. El problema es que ni los adultos sabemos manejar muchas veces la tecnología. Creo que ahí hay otro tema. Si los adultos no sabemos movernos con la tecnología, imagínense, ¿cómo vamos a educar nosotros a los niños? Claro. Yo presumo que va a haber una solución natural, ¿ya? Porque nos ganó la velocidad, la tecnología va más allá. Sí. Ya tenemos 20 años o 25 años creo que con esta tecnología. Y ya ustedes están viendo adolescentes nacidos con la tecnología. Totalmente. Ya no son migrantes de la tecnología. ¿Cómo están recibiendo a estos chicos? ¿Son más complicados? ¿Son más listos? Son... Sí. Pero algo habrá pasado, ¿no? Sí, incluso como usted dice, hace poco estamos teniendo toda esta tecnología, este boom, ¿no? Ahora tenemos todo en el celular, ¿no? Y recién los estudios se van a... las pruebas se van a ver en unos años, pero ya se están viendo algunas cosas como la ansiedad, ¿no? El incremento de la ansiedad que hace que el chico no espere, ¿no? Como antes, que nos tomamos el tiempo, ¿no? Ahora todo es veloz. Todos quieren rápido. Todos quieren rápido. Mi niño de tres años quiere todo rápido. Ajá. ¿No? Y quiere reaccionar con golpe. Llama la atención y dice, pero ¿cómo no puede ser esto? Exacto. Ahora, puede haber modelos de esos también en la televisión, en los muñequitos, en los jueguitos. Claro. Hay una cantidad de juegos de agresiones, de uso de armas, de uso de fuego, de candela me refiero, ¿no? Sí. Entonces, esas conductas, esos programas podrían estar afectando, ¿no? Sí. Hace poco vi también que una educadora decía, ¿no? Que antes, o sea, nosotros aprendemos a través del movimiento, jugando la pelota, tenemos atención, coordinación al mismo tiempo, ¿no? El lenguaje, el contactar con alguien. Pero cuando te ponen frente a una pantalla donde un muñequito se está moviendo, no pasa nada, no hay conexiones. Entonces, el aprendizaje va a ser afectado, la atención va a ser afectada. Y esto hace de que el niño esté buscando constantemente estímulos, porque a través de la tablet, del celular, el niño se sobreestimula con tantas cosas que ve. Entonces, lo más lógico va a ser que en un momento va a decir, estoy aburrido, papá, mamá, ¿no? Haz algo por mí, o sea, dame tu celular, estoy aburrido. Y el papá comete el error de darle el celular. Este es un término... A ver, vamos a abrir las líneas, ¿ah? Este es un término que están usando ya los niños de 12, 10, 12 años, ¿ah? Estoy aburrido, ¿no? ¿Cómo un niño puede estar aburrido, que tiene tantísima energía para usarle lo que quiere, pero ahora te expresan así? Qué aburrido, qué aburrido estoy, y qué aburrido... Y eso va a tener un comportamiento de ansiedad. Exacto, ¿no? Y el problema es cuando el papá o la mamá ya le da el celular, accede para que el niño, para no enfrentarse a la rabieta, al berrinche, ¿no? Está recomendado que los niños puedan tener celular a partir de los 12 años, recién, ¿no? Y que este celular, bueno, tenemos que ser realistas porque muchas veces los niños se van al colegio solos, o de repente tienen padres separados con los cuales necesitan comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, pueden tener un celular a partir de los 12 años, pero siempre con supervisión. Incluso los niños de 12 años no deberían estar tantas horas en un celular. Qué buen tema que ha tocado. ¿Mejora en algo para los padres separados? ¿Mejora en algo ahora la videollamada, por ejemplo? Conecta, ¿no? Yo creo que sí, conecta. Conecta. Ya, ¿me entiendes? Ya el niño se calma, se miran papás o mamás que están separados, ya se mandan su besito, se hablan, y lo pueden hacer todo el día, todos los días. Todos los días, sí. Y ya ese acercamiento no está físicamente, pero para el cerebro es real. El cerebro lo cree todo. Sí, o sea, bueno, igual es importante el contacto, ¿no? Claro, va a ser el contacto, pero de las malas hemos escogido las menos malas, ¿no? Ya algo te soluciona la videollamada. Sí. Y aunque estés en Rusia, aunque estés en el otro lado del planeta, esa videollamada te baja la ansiedad y te baja la tensión sobre necesitar la necesidad de ver a ese ser querido. Claro. Para ambos, tanto para el niño como para los padres. 8.45, luego vamos a abrir las llamadas, por favor. Este es un tema, doctora Nancy, extraordinario. ¿Cómo usar las redes sociales y el internet con nuestros niños? Este es el tema que estoy tratando aquí, soy el doctor Rubio. 212-5353, 212-5353. Nuestros teléfonos aquí en la gran capital. 846, vuelvo. Querida, eres mi vida, eres mi hijo. Estamos aquí en Capital, la radio de Lima. Estamos hablando sobre cómo usar las redes sociales. Entonces, con nuestros niños, me he quedado sorprendido que debemos usar solamente... Los niños deben usar una hora el celular y debieran usar el celular después de los 12 años. Así es la teoría, pero la práctica parece que no es así. Vamos a hablar con el público. Abran las líneas, señores, y ahí está la gente para hacer su consulta. Buenos días, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, doctor Rubio. ¿Cómo estás, señora? ¿Cuál es su nombre? Doris, doctor. Doris, muy bien. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Nancy? Sí, doctora Nancy, buenos días. Yo tengo un niño de 11 años, pero nosotros somos padres separados, ¿cierto? Papá de licencia compra un celular y de las cuales su papá no le pone límites. Como somos padres separados, nos conversamos mucho con él porque es difícil en la comunicación. Para evitar problemas, no converso yo con el papá de mis niños y entonces yo tengo ese conflicto con mi hijo porque cuando se le manda órdenes parece que fuera sordo, ¿no? Pero no es sordo. Y ese es el gran problema que yo tengo. Entonces trato de atacarlo a la calle, de visitar a otras personas para no estar, este, porque le han dado hasta miedo y al celular. No se pierde el doctor. No se pierde el doctor. También esta aplicación permite saber dónde está el niño. Si es que el niño tiene datos, ¿no? Vas a poder ver en qué lugar está. ¿En qué lugar físicamente o qué cosa está viendo? Físicamente. Físicamente. Pero puedes ubicar al niño. Exacto. Y puedes también ver qué aplicaciones baja el celular. Ajá. ¿Qué programas ve? ¿Qué programas ve? Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo está en cada aplicación? Es un contómetro ahí. Qué bueno. Es una de las aplicaciones que hay, ¿no? Igual pueden buscar en Play Store, en los celulares. Tienen su... ¿Cómo criar a los niños con el celular? Sí, porque tenemos que entender de que el niño todavía no está preparado psíquicamente para poder ser responsable de un aparato así. El que tiene que poner los límites es el papá. Doris. Hola, mamá. Doris. ¿Está Doris ahí? ¿Cortó? Sí, 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 doctor. Doris. Doris, usted ha dicho que es difícil la comunicación con su niño o con el papá del niño. ¿Qué es lo que quiso decir usted? Es bastante difícil porque a su papá le gusta bastante el internet, pero lo que yo veo es que el papá no dice, mira hijo, vamos a ir a pasear al parque, mira el árbol, cómo crees, eso nada, ¿no? Entonces a mí me da un cuadro de desesperación porque la infancia en mi cerebro no está programado eso. Yo he crecido sin celular y entonces a mí me estresa y a mi celular le da como un odio, ¿no? No, aparece, el celular es bueno, pero a la otra parte le tengo un odio, ¿no? Y entonces cuando yo le ordeno a mi niño menor que es, hace eso, así, así. O sea, ella, pero el papá ¿cuántas veces lo ve al niño a la semana? Ella, una vez a la semana, pero no interactúa, ¿no? O sea, cuando se... De computadora a computadora, me parece que se conversa. Perdóneme que nos cuente un poquito de este tema. Cuando él viene a ver al niño una hora o dos horas, ¿él está también en el Internet y el niño en el Internet? Sí, los dos están así. Los dos están en el Internet, eso es lo que decíamos. No hay comunicación ahora directa. Estás cerca físicamente, pero muy lejos de comunicarte. Y usted ha conversado con él, ¿le es fácil conversar con el esposo? No, no es fácil conversar, porque como nosotros no trabajamos, pues eso sí. Pero el niño vive con ella. O sea, el niño vive con usted, ¿no? Sí, sino que cuando va a visitar, no es el papá ideal, digamos, ¿no? Claro. Mira, Doris, tienes que enfrentar la situación, por más que tu hijo se moleste, poner reglas de nuevo. Si no las has puesto hasta ahora, es importante que las vuelvas a replantear con él. Que vuelvas a conversar y decirle que a partir de ahora va a haber cambios y tú vas a monitorear el uso del celular. El niño, como te digo, no tiene la capacidad todavía para discernir, para tener límites. Los límites le vas a poner tú y los límites no son para molestarlo, son para protegerlo. Entonces, como te digo, puedes tener esta aplicación. Si tú tienes una cuenta de Gmail, consíguete y el niño también tiene que tener para que esté conectado y poder abrir esta aplicación. Pero tienes que replantearlo. Si no eres tú la que tiene autoridad allí, ¿cómo haces, no? Por más que no tengas apoyo del papá, tienes que tomar acciones. Tienes que intentar poner límites. Bueno, por ahí está la salida. Muchas gracias, Doris. Vamos a recibir otra llamada. 8.55, tenemos una llamada más. Buenos días, buenos días. No, yo me dijo ya. Hola, señora, ¿su nombre, por favor? Palom, buenos días, doctor. ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre? Le hablo, señora Jessica, de acá de San Juan del Urigancho. Muy bien, Jessica. ¿Cuál es la pregunta para la doctora Nancy? A ver, doctor, tengo un niño de 8 años, el cual yo le doy una hora de Internet diario, porque yo también trabajo en las tardes. Y le digo, viviendo en Internet, hacer las tareas. Ese es un trato que yo hago con él. O cuando él quiere ir a Internet, le digo, limpia tu cuarto primero, hacia tu cuarto y ya iba a hacer Internet. Pero hay momentos, como los días domingo, por ejemplo, que ya va en la mañana una hora, en la tarde ya va otra hora, porque justamente me dice esa palabra y que estoy aburrido. Estoy aburrido. Entonces, realmente se entiende, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, ¿cómo corregir eso, no? Porque a veces si no es el Internet, se va, agarra mi celular. Y se descontrola cuando pierden un juego o cuando se gasta, por decirlo menos, reniega. Y oye, ¿por qué reniegas? ¿Por qué golpeas el celular? No tiene la culpa, ya jugaste, tú dices tu tiempo. Y, este, tranquilízate. Claro, él no sale de mi casa, no tiene niños en la calle. ¿Cuántos niños tiene usted, Jessica? Jessica, ¿usted tiene un solo niño? Tengo dos niños de cuatro y tres años y dos chicas de 21 y 26 años. Entonces, yo juega solo, agarra, por decir, cualquier objeto y juega solo, ¿no? La agulla, y a veces mi hija le dice, no, agulla, no te gritas. La sociedad que viene, ahí quédese, no corte, por favor. La sociedad que viene está diseñada para estar solos. Ahora sí. Ya pasamos de la edad del libro, los europeos andan con su libro. Hace 20, 30 años, ahora con el celular. Está diseñada en el mundo, la Matrix ha diseñado una sociedad de soledad. Vamos a estar muy solos con nuestro aparatito, nada más. ¿Cómo luchar contra esa fuerza grande que viene de todo lado? Porque el niño, si bien es cierto, este niño, por ejemplo, de ocho años, la mamá lo presiona, pero de la puerta para afuera hay otro mundo. En el colegio hay otro mundo. Y su amiguito le cuenta de lo que ha visto anoche en el Internet, que le ha permitido a sus padres. Entonces, el pobre niño está también, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo van a resolver esto ustedes? Creo que un buen ejemplo es lo básico y la comunicación. Si yo puedo sentarme con mi hijo y por lo menos una hora al día decir, vamos a estar a conversar, a tomar un jugo, una tortita, no sé, y sin celulares. Hay que conversar. Y nuestros hijos van a venir y nos van a decir, mamá, pero mi amigo tiene celular y tiene ocho años. Está bien, tu amigo tiene celular, pero yo sé que para ti no es bueno eso. Que a la larga lo que te va a generar es adicción, ansiedad, cosas así. Hablarles de esas cosas, ¿no? De que al final te va a generar un daño. Y si nosotros le hablamos así, el niño va a poder entender y va a poder saber de que su mamá, su papá lo está cuidando. Ahora, tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros íbamos a fiestas, nuestros padres nos decían hasta tal hora, ¿no? Y nos molestábamos y de repente queríamos seguir en la fiesta, pero teníamos que regresar. Entonces, no podemos pensar de que si el niño se enoja, ¡ay, qué miedo que se enoje! No, tenemos que entender que se enoja. Ahí tienes una clara. Que es normal que se enoje. Es normal que se enoje. Entonces, no es que hagamos para que no se enoje. Claro. Al contrario, yo creo que hay que hacer que entrene cómo manejar ese enojo. Exacto. Hay que aprovechar esa oportunidad para que él conozca el enojo y cómo salir del enojo. Perfecto. Número uno, ¿no es cierto? Sí, frustración, la frustración es importante. De repente, doctora, habrá que ofrecerle algo mejor que el celular. ¿Qué cosa puede haber algo mejor que el celular? ¿Qué cosa hay algo mejor que el dulce? Otro dulce. Entonces, creo que no hemos inventado, la sociedad no ha sido capaz de inventar un juego, un entretenimiento, algo que sustituya a la fuerza brutal del internet y de los celulares. Es decir, no hemos sido capaces de contrarrestar con otro producto. Aquí tenemos una falla. Ahí hay una falla. En realidad, este producto no estaba hace muchos años. Claro. Y antes teníamos juegos. Nos sorprendió. Nosotros creábamos los juegos, ¿no? Y es verdad que no estábamos tan solos. Podíamos salir y jugar en el barrio con nuestros amigos. Ahora ya no hay mucha esa posibilidad. Pero lo que pueden hacer los padres es, por ejemplo, matricularlos en talleres a sus hijos. Hay talleres en las municipalidades que no cuestan mucho, ¿no? Que pueden meterlo a teatro, que pueden meterlo a baile, que pueden meterlo a fútbol. Es mejor que se mueva, que interactúe realmente a que esté metido en casa. En suma, para terminar, doctora, que tenemos que enseñarle límites, eso sí, es imperativo. Sí, de todas maneras. Pero hay que partir de algo interesante. El cerebro, este concepto lo tienen que saber. El cerebro aprende todo, sobre todo hasta los 7 años. Y también de adultos. Si tú al cerebro le enseñas 7 veces o en 21 días, lo que le enseñes, bueno o malo, el cerebro aprende. Y luego lo va a hacer en automático. Si le enseñas límites a tu hijo, aunque duela, su cerebro va a aprender y lo va a usar después. Y lo va a usar. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y luego, que cada familia lo tiene que resolver esto. Esto no te va a poder el Estado ayudar a resolver. Tú tienes que resolver tu tema dentro de tu hogar. Yo creo que es el momento de una responsabilidad personalizada. Y esta autoridad tiene que ser consecuente, coherente, ¿no? O sea, no es que un día estoy feliz y ya, hijo, toma el celular todo el día. Un día estoy molesta y no, no agarra ese celular para nada. Si le ponemos normas, reglas, tienen que cumplirse. Estemos molestos, estemos tristes o estemos alegres. Tenemos que ser coherentes. Porque una autoridad coherente es la que nosotros respetamos. No estamos en la calle y parqueamos en cualquier lado y decimos, ah, este policía, qué chévere, ¿no? Claro. Y lo otro, muy bien lo que dice usted, lo otro es que los niños aprenden con el ejemplo. ¿Qué cosa es eso? Lo que ven, lo que te ven, de eso van a aprender los niños. Y lo van a hacer ellos. Lo aprenden en chiquito, en forma inconsciente hoy. Pero eso mismo lo van a hacer. Muy mal. Que tú le prohíbas el celular y tú estés con celular. ¿No me entiendes? Es como decir, no se debe mentir, pero viene a buscarte a alguien y tú le dices al niño, dile que no estoy. Es lo mismo. Coherencia. Es lo mismo. Nos falta coherencia. ¿Y qué cosa es coherencia? Hacer lo que piensas, hacer lo que crees, hacer lo que sientes. Y no hacer otra cosa, porque si no, eres incoherente y la incoherencia nos lleva a todos estos desequilibrios. Doctora Nancy Sánchez, muchas gracias, tremendos consejos, no podemos contestar las demás llamadas, disculpenos queridos amigos, pero hemos tratado en forma general de dar un concepto. Muy bien, muchas gracias a usted. Nueve con tres minutos de la mañana, quédense allí porque viene la Miski con toda su belleza y además con esa voz extraordinaria, con su encanto, con su música. ¿Qué podemos hacer sin la Miski? Yo no sé. Hasta el próximo domingo conmigo. Soy el doctor Rubio. Un abrazo para todos.